¡Hola chicos! Bienvenidos a Berrybooks. El día de hoy es un video muy diferente y es que voy a hacer un desafío infinito, pero no es un desafío infinito normal, ya que voy a estar en colaboración con varios booktubers que hicimos este desafío y lo hicimos para también hacer un tipo castigo, el que pierda, el que reciba menos puntos. Así que está un poco extremo porque el que toque perder, creo que los unos tres que pierdan van a hacer un castigo y lo van a subir a su canal, entonces pues vamos a ver cómo nos va y estoy un poco nerviosa porque pues es la primera vez que hago un desafío infinito, no sé cómo nos va a ir y échenme toda la buena suerte. De todos modos, si pierdo, pues van a estar viendo también aquí en el canal el castigo. Estoy muy nerviosa, en verdad, estoy muy nerviosa. Y bueno, sin más, aquí empecemos. Aquí está el cronómetro. Así que empecemos. La Selección, La Élite, La Elegida, La Heredera, Kiera Cass, After en Mil Pedazos, After, After Almas Perdidas, Anatot, Crepúsculo, Luna Nueva, Eclipse, Amanecer, La Huésped, La Segunda Vida de Brie, Stephanie Meyer, Bajo la Misma Estrella, El Teorema Catherine, Buscando Alaska, Ciudad de Papel, John Green, Harry Potter y la Pedra Filosofal, Harry Potter y la Cámara Secreta, Harry Potter y el Prisionero de Escaván, Harry Potter y el Cáliz de Fuego, Harry Potter y la Orden del Fénix, Harry Potter y el Príncipe Investiguado, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, J.K. Rowling, Divergente, Insurgente, Leal, 4, Verónica Roth, ¿Dónde estás Bernadette? Y ya. Bueno, esos son todos, no sé qué me trata, no tengo idea de cuántos hice, igual los voy a contar y ahorita les digo más o menos cuántos fueron los 15. Bueno, listo muchachos, según yo y mis cuentas hice 35, no sé si es una buena cantidad, no sé si es muy poca, he visto algunos videos de mis compañeros y es muy, muy, o sea, es una cantidad enorme. Esperemos no perder, pero pues si perdemos, pues ni modo, esto es un juego. Espero les hayan divertido, espero les haya gustado este video, yo estoy muy nerviosa, en verdad no sé cómo se pueden acordar de tantos libros, yo hizo cortocircuito en mi cerebro. Pero pues muchas gracias por el video, no te olvides de comentar. Platícame si ya has hecho este desafío y cuántos hiciste, hiciste poquitos, hiciste muchos. Platícame todo ese tipo de cosas, igual si no lo has hecho, si no tienes un canal, ponte a hacerlo y verdad que es muy divertido. Eso ha sido todo por hoy, muchas gracias por el video, nos vemos pronto, cuídate, te mando besos, adiós. ¡Suscríbete al canal!